De visita a la ciudad estuvo el aspirante a la Cámara de Representantes, Alberto Chávez, quien durante su paso por el puerto petrolero, habló de sus principales propuestas para llegar al Congreso de la República. Barranca es una ciudad emblemática de nuestro departamento, es un referido, es un referente en Colombia. ¿Cómo es posible que hoy en día esté pasando una crisis económica tan fuerte, siendo todo lo que Barranca, todo lo que los barranqueños le han dado al país? El país está en deuda con Barranca Bermeja, ahora le quieren chatarrizar la refinería. Tenemos que oponernos todos, empezando por el pueblo barranqueño. Yo estuve aquí en el cabildo abierto en contra de la chatarrización y a favor de la modernización. El candidato además destacó que Barranca Bermeja es una ciudad con la que tiene mucha afinidad y espera trabajar por la misma una vez sea congresista. Tenemos que también revisar que no solamente podemos vivir del petróleo, tenemos que buscar el turismo. Turismo es una parte fundamental, tenemos aquí varios ríos, sobre todo el río Magdalena. A eso tenemos que también darle una gran dinámica para que hayan pequeñas y grandes empresas del sector solidario y puedan ser muy productivas dentro de nuestro territorio. El candidato Alberto Chávez seguirá de visita por los barrios del Puerto Petrolero, además de su recorrido por el departamento de Santander.